El operativo se está realizando con normalidad, por diversas infracciones, 45, 60 motos alrededor y una moto incautada por pedido de secuestro de la provincia de Buenos Aires en el año 2004. ¿Con qué es con lo que menos cumplen los motociclistas? Generalmente con licencia de conducir, documentación general, ya sea el cédulo y la identificación del vehículo, el seguro obligatorio y el no uso del casco reglamentario. Además también las luces, falta de espejos retrovisores, que se lo está informando a la ciudadanía para que cumpla con todos los requisitos a los fines de evitar este inconveniente que les va a causar, la molestia que les va a causar, ir a buscar la moto y la pérdida de tiempo y todo eso. Aparte el personal de la edición de seguridad vial ya tiene vasta experiencia en este trabajo, en el trato generalmente a las personas. ¿Se van realizando rotaciones? Sí, tenemos diferentes puntos dentro de la ciudad, de la planta urbana, y se van rotando acá dos horas. Con recorrida libre, por ahí van a ver motocicletas que los va a seguir un patricionario y los va a interceptar, y le va a labrar el acto de infracción, si van a infracción o no. ¿Esto va a continuar así durante todo el día? Esto está previsto todo el fin de semana, hasta el día domingos, inclusive. Gracias por ver el video.